La Municipalidad de Chocope, en coordinación con las Juntas Administradoras de Servicio de Sanamiento, JAS, del anexo de Sintuco y Cariaga, vienen realizando hasta el viernes 27 de octubre un importante empadronamiento general en estas localidades, con la finalidad de actualizar la información de cada anexo y brindar un mejor servicio de agua y alcantarillado. Desde el día estamos empezando, como lo habíamos anunciado hace algunos días, el empadronamiento a todas las viviendas del Centro Coronado de Sintuco y Cariaga, para tener un dato exacto de todos los socios y poder realizar un mantenimiento preventivo de lo que es el sistema de estrellas. Las preguntas son simples, solamente el particular de la propiedad, en qué estado se encuentra su sistema de estrellas y cuántos usuarios están dentro de la vivienda. ¿A qué hora va a empezar este trabajo? El trabajo va a ser desde el día de hoy, lunes, hasta el viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. ¿Qué es lo que se le solicita, en todo caso, al vecino que va a estar de su vivienda? De que le den todas las facilidades a todos los empadronadores, como te indico, las preguntas solamente son simples, el propietario de la casa y todos los usuarios que utilicen el sistema de interés. ¿Qué anexo se va a intervenir? Por esta semana, todo lo que es Sintuco, Cariaga y Barrio Nuevo. Bien, en todo caso, los funcionarios van a estar identificados. Sí, están con sus colitos, con sus nombres, están con sus tablillas y van a ir de casa en casa, todo lo que es, como te repito, Sintuco, Cariaga y Barrio Nuevo. ¿Este trabajo está coordinado con la JAS? Sí, claro, ya la semana pasada hemos coordinado con la señora Yanet García, con la presidenta, y también ha comunicado en sus redes internas que yo sé. Y también, no se dejen sorprender, todo este empadronamiento en coordinación con la municipalidad y la JAS es totalmente gratis. Vale recalcar que este empadronamiento se estará realizando durante la semana desde las 8 y 30 de la mañana por personal municipal, que se encuentra totalmente identificado y estará visitando cada vivienda de Sintuco y Cariaga.